Mejores entrevistas que te mueven de todo un poco Bueno, ya estamos a punto de despedirnos, pero antes, Irina, cuéntame un poquito acerca de la academia que lideras. Sí, bueno, muchas gracias. La academia ha sido un sueño, realmente un sueño que Dios puso en mi corazón para entrenar precisamente personas que deseen convertirse en defensoras de violencia doméstica y sexual. En estos momentos estoy entrenando mentoras, mentoras de empoderamiento de sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. Y muy pronto voy a abrirlo también para hombres. ¿Por qué? Porque es que los hombres también necesitan educarse. O sea, pensamos que solamente es la mujer la que necesita educarse, que la violencia doméstica y sexual se da solamente en la mujer. También en el hombre se da. Entonces yo siento como esa responsabilidad, esa labor de que tenemos que educarnos. Y de ahí nace la academia, para educar, para que todos seamos agentes de cambio en nuestro entorno y podamos hacer lugares mejores, más saludables para todos, para todos los que habitamos en él. Excelente, Irina. Bueno, me has traído un regalito por ahí, Leo. Sí, sí, sí. Mira, te traje el libro. Tú era hoy en internet, te lo había prometido la vez pasada, pero ahora sí te lo traje. Aquí está en español y también el de inglés. Gracias. De pronto lo quieres leer en inglés. En este libro es una guía para toda aquella persona que desea saber qué está pasando en el mundo de la violencia doméstica y sexual, cómo descubrir, cómo sanar esos patrones de conducta, cómo identificar si está viviendo una relación de abuso. Así que es súper recomendado. Excelente. Y bueno, ¿cómo podemos conseguir el libro? ¿Cómo podemos conseguirte en redes sociales? Si las personas tienen alguna pregunta o quieren simplemente conversar contigo. Sí, bueno, el libro lo encuentran en Amazon como Tu Heroína Interior y con mi nombre Irina Sorrels. En mi social media me encuentran en Facebook y en Instagram como Irina Sorrels Academy. O sea, tengo el nombre de la Academia, Irina Sorrels Academy. Ahí me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje privado. Si es alguien que está viviendo abuso, que está viviendo una relación de pronto de tráfico sexual, que necesite ayuda, con muchísimo gusto puede contactarme que yo la puedo ayudar con los conocimientos que tengo o también referirla a esos lugares, a esos sitios o a esas personas donde la pueden ayudar. Excelente, Irina. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, ya saben, esta información ha sido tan importante. Creo que mientras que más hablemos, más común va a ser dentro de la comunidad y menos estigma vamos a tener. Nos vemos la próxima semana aquí en De Todo Un Poco. Que tengan un lindo fin frío de semana. Y nos vemos aquí en Telemundo. ¡Suscríbete al canal!